Bueno, hi, ¿cómo estáis? ¿Bien? Lo primero de todo es intentar comprender la situación en la cual nos encontramos. Espera un momento. Ahora vuelvo. Bueno, y eso. Que sepáis que no estáis solos, que no estamos solos. We all are one. Y que de esos reptilianos y esos illuminati, esos draconianos y esos extraterrestres furibundos que están intentando controlarnos, dominarnos, violarnos, robarnos todos los días. No tienen nada que hacer frente a las, digamos, fuerzas que nosotros poseemos con nosotros. ¿A qué me refiero? Estamos unidos en todo el planeta frente a este enemigo común que intenta desde hace millones de años convertirnos en sus esclavos. Nosotros no somos esclavos, no somos víctimas, somos seres humanos. Este es nuestro planeta y no tenemos que rendir cuentas ante nadie. Ni ante ningún ente ajeno a este mundo. Estos reptilianos, estos conspiradores, entre otras cosas, se han unido con los gobiernos de nuestro planeta, con las élites, con ese 1% que intenta y que de hecho se mantiene en el poder. ¿En base a qué? En base a robarnos a nosotros, a la mayoría, al 99% del planeta, todos los días, nuestra energía, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro sudor, nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestra, digamos, independencia y autonomía. Es por eso tan importante que estemos unidos y que no cejemos en nuestro trabajo de estar y de seguir estando unidos unos con otros. Lo que os digo es que nos queramos mucho unos a otros, que sois increíbles todos y que en estos momentos existe una gran confusión en todo el mundo, en todo el planeta, con respecto a lo que está ocurriendo en realidad. Toda la crisis económica que está drenando Europa en estos momentos y que está robando toda la energía de ese continente. Procesos que ya hemos visto aquí en América y que han ocurrido con anterioridad. Y en otros lugares, en Asia, en ciertos países colonizados. Ahora no está siendo colonizada América de una manera, digamos, directa, pero está siendo colonizada, neocolonizada por, digamos, estos Illuminati, estos nuevos infiltrados en América que intentan, lo de siempre, los políticos, lo de siempre, convencernos de que los necesitamos, sindicatos, todos partidos de izquierda, solo hay que ver lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Como con la excusa del chavismo y del socialismo, pues, masacran a su pueblo, violentan a su pueblo, a sus propios estudiantes que debían ser cuidados y escuchados con atención y suma delicadeza. Lo cual indica claramente que estamos en el buen camino. Todos estos gobiernos socialdemócratas que están ahora en América, pues, desgraciadamente no son la solución y son ninguna panacea para el problema que nos acuce. En estos momentos el problema geoclimático es un problema, digamos, orbital casi del planeta Tierra, porque el 99% de todos nosotros nos hemos unido ya en muchos lugares, en Egipto, en Egipto, en Túnez, en España, en Grecia, con los Ocupis también, los primeros árabes, el 15M, etcétera. Pero estamos siendo ahora atacados por gobiernos detenidos, encarcelados, incluso perseguidos y asesinados. Como digo, todo tipo de uniones, sindicatos, etcétera, que pertenezcan a estas coordenadas, no pertenecen a la resistencia, que estamos luchando desaforadamente y con muchísima ilusión en todas partes y en todos los ámbitos y dimensiones que a las cuales nos es dado, tenemos derecho a pertenecer y a ser nuestro. No necesitamos escondernos en club de campo, ni necesitamos tampoco escondernos detrás de un partido o de una sigla o de una etiqueta, porque los dos son el mismo monstruo, tanto los partidos de izquierda como los empresarios de la neoderecha, de la ultraderecha, más rancia, más fascista, sois lo mismo, los chavistas y los fascistas de Rajoy sois lo mismo, los neoliberales de Obama y Putin sois lo mismo, la alternativa no está ahí, ni en Cuba, ni en estos lugares. La alternativa está en otros sitios, es una alternativa anónima e insurgente. Esto lo vuelvo a redefinir, lo vuelvo a repetir en otras ocasiones, si es necesario, para que quede bien claro. Para los que todavía no se hayan dado cuenta o pretendan ir a la líderes de la libertad de la revolución, aquí o en cualquier lugar del universo. Así que, The Resistance goes on, John Hellish, John Connellish, Maudilish, we all are one. Thank you very much, gracias por escucharme, un beso, y dedico este vídeo sobre todo a mi esposa, a mi cuñada, el te amo, el te amo, muy tú mismo. A ver si se me quita esto ya que parece un gilipollas de aquí. Pero bueno. Eso. A por ellos. A por ellos.